Hola, muy buenas a todos. Últimamente nos habéis pedido que os grabemos un vídeo con la nueva imagen de la aplicación. Pues bueno, aquí estamos. Y en esta ocasión lo que queremos hacer es aprovechar para volver a grabar y explicaros cómo funciona Mascota Perdida. Son unas fechas en las que por desgracia en el periodo de vacaciones estamos detectando que se siguen perdiendo muchos animales y sabéis que desde Ui24 os intentaremos ayudar lo antes posible a encontrarlo de una forma más rápida y más sencilla. Por eso en Mascota Perdida lo único que tendréis que hacer es crearos un perfil con un correo electrónico y un nombre y podréis enviar un mensaje pulsando en el más con el nombre del animal, con una pequeña descripción física con alguna característica que consideréis importante que os ayude a encontrarlo. Tenéis el listado para poner el tipo de animal que se ha perdido. Vamos a seleccionar perro y lo más importante es llegar al mapa donde se ha visto por última vez. Donde podréis poner el nombre de la calle, la playa, el nombre del parque, donde se haya visto por última vez a vuestro animal. Lo único que tendréis que hacer es agrandar el mapa hasta que lleguéis a la posición donde os encontréis y dejando pulsado el botón veis cómo cambia el puntero. Podréis subir también una foto del animal haciendo a vuestra galería. Validáis el mensaje en este botón y nosotros recibiremos en nuestro panel de administración un mensaje como el que estáis viendo aquí con la foto del animal, la descripción y el mapa donde se ha visto por última vez. Este mensaje nosotros lo enviaremos a 5 kilómetros a la redonda en las primeras horas donde se haya perdido el animal y cuando se haya perdido el animal completamente gratis a todos los dispositivos que tengan descargado en su móvil UV24. A medida que vaya pasando el tiempo no tendremos ningún tipo de problema en volver a validar otra vez los mensajes y mandarlos a más kilómetros si vemos que el animal no aparece. Bueno, esto ha sido todo. Esperemos que os hayamos ayudado con esta nueva explicación y que podamos encontrar lo antes posible entre todos a todos los animales que se pierdan en estas fechas de vacaciones. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Chao!